El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, fue detenido este viernes, señalado de homicidio culposo. El Ministerio Público inició un proceso en su contra por la tragedia de El Cambray II, ocurrida el 1 de octubre de 2015, donde murieron al menos 300 personas. Según el expediente, el exfuncionario, durante su gestión, omitió informes que señalaban el peligro que representaba vivir en el área. Yo no entiendo la razón por la cual se me esté acusando de, imagínese, de homicidio culposo, cuando no tuve ninguna responsabilidad, digamos, en el tema. Nosotros lo que le entregamos a Conred fue un informe técnico, tomando en cuenta la experiencia, porque desde el año 2000, los vecinos tenían, desde antes, porque eso nació antes de que iba a llegar a la alcaldía, los vecinos tenían problemas con el río. Entonces el problema es que yo como alcalde no puedo, ningún alcalde puede sacar a una población del área sin acuerdo gubernativo. Reportó para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott.